¡Hola gente! Yagan es un manga que funciona con la misma lógica que una película de los 90. El protagonista es un hombre joven que vive en un país primer mundista, tiene un trabajo estable y una esposa atractiva que lo adora. Así que, naturalmente, como operamos con lógica de película de los 90, el tipo es increíblemente miserable. ¡Ajá! El tipo odia su vida, la detesta. Es más, de hecho, él mismo lo dice. El único motivo por el cual él puede pasar el día a día es porque él tiene una pistola, bueno, un revólver en la cintura. Él es un policía y él fantasea con que cualquier momento puede sacar esa arma y matar a sus compañeros de trabajo, a los civiles con los que interactúa e incluso a su mujer, que lo trata muy bien y siempre es afectiva con él. Sí, se comporta de una manera afectiva, así que él quiere matarla, enfermo de mierda. Pero bueno, la cuestión es que caen unos sapos, unas ranas del cielo y más tarde vemos que él está en el subte cuando ve que un civil está gritando como loco. Él se acerca y este civil se transforma en un monstruo que empieza a matar gente, entonces él intenta detenerlo, naturalmente no puede, y lo dañan. Le cortan los dedos, el monstruo, pero sus dedos se transforman en una pistola, le pega un tiro y hace que explote. Luego de eso se le acerca un ave, un búho, que le explica cuál es la situación. De el cielo cayeron estos animales que se meten dentro de las personas y básicamente las transforman en base a qué son sus deseos o cómo se perciben a ellos mismos. Este hombre le gustaba dañar a las personas con sus palabras, así que se convirtió en un monstruo con una lengua que podía cortar a las personas en pedazos. Mientras que nuestro protagonista todo el tiempo está fantaseando con dispararle a todo el mundo, así que se convierte en un ser capaz de disparar. Su superpoder es disparar. Y mientras el ave le está explicando todo esto, él le pega un tiro al ave. Mata al ave. Eso. Eso me hizo reír tanto. Aparece el animal místico. Tú eres el elegido. Te voy a contar cómo funciona esto y la historia. Y qué debes hacer para lograr vencer al... ¡Muere, papá! Realmente fue absurdo. Realmente fue absurdo. En fin, eso es básicamente el primer capítulo, barra segundo capítulo de Jagan. ¿Qué quieren que les diga? El protagonista es un tipo muy despreciable. El protagonista es un tipo muy despreciable. A día de hoy estoy al día con el manga. Creo que ya van por el capítulo 113. Y voy al día en la serie. El protagonista es un tipo despreciable. La cuestión es que está en un mundo horrible. Y él, para su mundo, en el mundo en el que está, él es un héroe. De hecho, es probablemente dentro de todos de los menos malos que vemos. Incluso algunos que parecían ser bastante buenos terminan siendo bastante jodidos. Y él utiliza su poder de disparar. El cual va mejorando a medida que pasa la serie. Para ir venciendo a estos monstruos. El manga es genial. Las escenas de pelea. O los paneles donde hay pelea. La acción es simplemente hermosa. Los dibujos están muy, muy bien hechos. Están muy bien hechos. Es realmente un gusto ver. Simplemente quedarte mirando los paneles de lo bien que están hechos. Este manga realmente es... Imagínense que un tipo agarró Gantz. Pero dijo... No quiero que haya alienígenas ni tecnología extraña. Quiero que sean todos mutantes. Y que el protagonista tenga el simbiote de Carnage. Pero que en realidad usar armas blancas va a usar armas de fuego. Y ya está. Es eso. Imagínense el simbiote... Imagínense eso. Imagínense el mundo de los X-Men. Con mutaciones que son más extremas que el promedio que suelen mostrar en las películas de los X-Men. No el universo Marvel. Simplemente X-Men. Es eso. Imagínense que estamos en la película de los X-Men. Hay personas que de repente desarrollan poderes a niveles bastante extremos. La gran mayoría se vuelven completamente locos. Pero que hay algunos que luchan para ayudar a la humanidad. Y que el protagonista es un tipo que obtuvo el simbiote de Carnage. Básicamente es eso. El tipo obtuvo el simbiote de Carnage. Y en lugar de usar armas blancas, dispara. Es eso. O sea, es Gantz. Barra... O sea, es Gantz en el universo Marvel. Es eso. Lo más... Creo que lo más cercano es eso. Es Gantz en el universo Marvel. Es eso. Y sí, sé que mencioné a Gantz. Así que se lo deben estar preguntando. Sí, es bastante erótico este manga. Aparte de la acción, es bastante erótico. Hay escenas de sexo que son bastante explícitas. Así que si están buscando fanservice lo van a encontrar. Mi crítica sería que hay veces que la historia se va demasiado de lo que es la trama principal. Se aleja mucho hay veces de lo que es la trama principal. Hay al menos dos de estos monstruos que nos pasamos viendo su punto de vista durante varios capítulos. Y realmente hay momentos en los que parece que cambió por completo la serie. Hay partes en los que la serie parecería que se convirtió en un romance adulto barra de adolescentes. En los cuales el protagonista ni siquiera aparece durante varios capítulos. Eso no me gustó para nada. Y no me malentiendan. No es como que la historia esté mal hecha. Pero no me gustó para nada que se alejen tanto de lo que sería el protagonista. Y hay una cosa que tengo que decirlo. Me gusta... A ver, si bien me gusta mucho la acción. Me gusta mucho el dibujo. Me parece que es increíblemente entretenido. Es estúpida la historia lo que está pasando. Es un placer culposo. Más o menos es lo que digo de Killing Bites. Esto de Jagan es un placer culposo para mí. Hay algo que ocurre que es demasiado estúpido. Demasiado demasiado estúpido. Y no puedo evitarlo. Es demasiado estúpido. Esto es un leve, leve spoiler de algo que ocurre más adelante. Pero básicamente hay un grupo de personas que logran cultivar a estas ranas que causan superpoderes en las personas. Un grupo de gente logra cultivarlos y básicamente se crea como un mini pueblo donde ellos anuncian por televisión que las personas pueden ir ahí, recibir su sapito y van a obtener superpoderes. No hay manera, no hay manera de que ningún gobierno del planeta, por más incompetentes que sean, que permitan que algo así ocurra. A ver, la gran mayoría de las personas que obtienen estos sapos se vuelven completamente locos y empiezan a masacrar gente. Sin exagerar, hay momentos que cuando aparecen estos monstruos empiezan a morir personas de asientos. Y hay daños en propiedad privada que claramente va a escalar hasta millones de dólares. Porque revientan todo, cuadras enteras devastadas por esta gente. No hay manera en que haya una persona que esté regalando estos sapitos a cualquiera que los quiera para convertirse en un monstruo que después te revienta todo. Y que el gobierno esté, bueno, sí, supongo, los sapitos son suyos. Si se los quiere regalar a alguien que se los dé, qué problema, ni en pedo, van a mandar al ejército ahí. Van a acercar todo el área, o sea, y si son demasiado poderosos y no los pueden contener, va a empezar un puto bombardeo. Es que en serio, a este punto ni siquiera creo que sería un problema del ejército del país. Realmente creo que la ONU se metería. Es que estas cosas son un peligro a escala... A ver, lo más parecido que se me ocurre para que lo comprendan es como que haya un tipo regalando armas nucleares a civiles simplemente porque se los piden por favor. Y que ningún gobierno haga nada, que todos digan, ok, sí, no hay problema, haz lo que quieras. No hay manera que eso ocurra. Y encima, como digo, lo promueve por televisión, va gente a entrevistarlo, todo. Eso es lo que digo, es demasiado estúpido eso. Pero sí, recomiendo el manga. Recomiendo el manga, la verdad que lo disfruto mucho, lo leí en muy pocos días. Lo leí en muy pocos días de lo mucho que lo disfruté. Tiene mucha acción, tiene mucha acción. El arte es genial, realmente disfruto mucho leyéndolo. Así que sí, es un placer culposo. Es un placer culposo como Killing Bytes. La historia no tiene el mayor de los sentidos, ni siquiera se explica. Vamos más de 100 capítulos, todavía no sabemos dónde salieron esas ranas. Pero bueno, creo que ya se hace una idea si les va a gustar o no en base a lo que dije. Así que si deciden verlo, espero que lo disfruten. Bien, y muchísimas gracias por ver este video. Adiós. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, no te olvides de darle al me gusta y de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise de futuros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho. El enlace está en la descripción y dependiendo de la donación que hagas, vas a poder acceder a distintos premios. También puedes unirte al canal para ver cosas que solo los miembros pueden ver y ver algunos videos antes de que pueda verlo el resto de las personas. Como siempre, muchísimas gracias especialmente a mis patrocinadores. No podría ser esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan. Y de nuevo, gracias a todos los que vieron este video. Chau.